¡Hola! Estamos con mis compañeras de 1º A en las Olimpíadas de Juan 23 2022. ¡Y estamos seguras de que vamos a ganar! ¡Y ahora nos encontramos con 3º Bachillerato B, equipo de Inglaterra! ¡Ellos son los duros bachilleros y los duros ganadores! ¡Policiadas 2022! ¡Y ahora nos encontramos con 9º A, su equipo es Francia! ¿Ellas ganarán? ¡Sí! ¡Eso están seguras! ¡Policiadas 2022! ¡Décimo A! ¡Policiadas 2022! ¡Ahora estamos con nuestra compañera de 10º A! ¡Ellas dicen que lo van a ganar todo! ¡Policiadas 2022! 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 Gracias por ver el video.